A carnaval hay nacer, viste su cuna el estío, de adorno lunas y estrellas, la ruye el canto del río. La Mayumama al pasar, te guiña un ojo impresiente, que entre canciones y aplausos puede esperar la creciente. Francisco quiere mirar, pero eso trae mala suerte, de piedra hombre convertido, llegando en medio la gente, añoranzas de saludo, mi plaza de fin de siglo, con la bella serenata que nace a orillas del río. Si te viera don Andrés, tan linda como un romance, me pide a tu compañía que toque Santiago Balce. No es extrañar y llorar, lo que su nombre nos dice, es un soplo de aire fresco para el pueblo y sus raíces. Dicen que el viento es la voz y la historia de los pueblos, como el viento habrás de ser, espejo del santiagueño, añoranzas de saludo, mi plaza de fin de siglo, con la bella serenata que nace a orillas del río.